Al Minuto con Shepe Bocón Ay, qué bonita la naturaleza, hombre, es que la Madre Tierra es sabia, qué bonita la naturaleza, sí, claro Nos informan nuestras fuentes que este 22 de abril se celebró una vez más el Día Internacional de la Madre Tierra Sí, muchas organizaciones ecologistas del país le han puesto pompas y platillos a esta gran celebración A la que nuestro canal GenteV también se suma, por supuesto, sí Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad Y que es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones Presentes y futuras, sí, claro Es por esto que decidieron designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra Qué fecha más importante esta para todos y todas, sí, sí, sí Qué importante fecha, la ecología, la tierra, las plantas son muy importantes y cuidarlas Pues es una obligación de todos y bueno, qué importante es esto, nos vemos en la próxima Si la Madre Tierra Si la Madre Tierra